La reducción de los costos de los medicamentos es un tema candente en la política estadounidense, y el senador Josh Hawley de Missouri parece estar liderando el camino con su nueva legislación. Sin embargo, lo que hace que esta propuesta sea particularmente interesante es que parece estar alineando al senador republicano con los demócratas en la lucha por reducir los costos de los medicamentos. Hawley ha presentado la Ley de Precios Justos de Medicamentos Recetados para los Estadounidenses, que tiene como objetivo garantizar que las compañías farmacéuticas vendan medicamentos en los CEU a un precio igual o inferior al precio promedio del medicamento en los países del G7. Si las compañías farmacéuticas venden medicamentos por encima del precio promedio, estarían sujetas a multas. La declaración de Hawley es contundente, nuestro mercado de medicamentos recetados está manipulado a favor de Big Pharma y Big Insurance, y los pacientes están pagando el precio. Es cierto que los estadounidenses pagan los precios más altos del mundo por los medicamentos recetados, y Hawley está decidido a cambiar eso. Pero lo que hace que la propuesta de Hawley sea tan interesante es que se aleja de la línea del Partido Republicano en el tema de los medicamentos. En lugar de apoyar a las compañías farmacéuticas y sus intereses, Hawley se alinea con los demócratas al buscar proteger a los pacientes y reducir los costos de los medicamentos. El Partido Republicano del Senado tiende a no apoyar la legislación que limita los precios de los medicamentos, con solo siete senadores republicanos, incluido Hawley, votando a favor de una enmienda a la Ley de Reducción de la Inflación que habría limitado los precios de la insulina. Cuando se le preguntó qué planea decirles a otros senadores republicanos para obtener apoyo para el proyecto de ley, Hawley dijo a NBC News que sus colegas deberían priorizar a las personas sobre las compañías farmacéuticas. Esperamos que esta propuesta tenga un alto alcance y que ayude a aliviar la carga financiera de los pacientes estadounidenses en lo que respecta a los medicamentos recetados. La lucha por una atención médica asequible y justa es un problema apremiante en nuestra sociedad actual, y es alentador ver que los políticos de ambos partidos están trabajando juntos para abordar este tema crítico. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.